¡A trabajar, soldados! ¡Vamos por delante! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Satélite aliado activo! ¡Satélite listo! ¡Enlace de satélite activado! ¡Satélite! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Satélite aliado activo! ¡Estamos ganando! ¡Suscríbete al canal! 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 Su despliegue de Sentinela está listo. Despliegue de Superhide listo. Hide aliado en camino. Satélite aliado activo. Siguiente. Bien hecho. Diríjanse al mando para informar. Siguiente. 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 Siguiente.